El alcalde de la Unión exigió a los diputados de todos los partidos políticos aprobar el aumento del 2% del FODES. Durante el programa 8 en punto, Ezequiel Milla fue categórico al señalar que los diputados que no apoyen esa iniciativa no podrán reelegirse. Para el alcalde Ezequiel Milla, la ecuación es muy simple, pues los diputados necesitan de los ediles para promover su candidatura y los alcaldes necesitan de los diputados para el aumento del FODES. Aquí está claro, a mí el diputado que no vote por el FODES del Departamento de la Unión es un diputado que se va a enterrar vivo de cabeza y no va a lograr su reelección. El Edil sostiene que para un diputado rechazar el incremento del FODES es inmoral, pues todos levantaron la mano para los 32 millones de dólares que se usarían para el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. Y me parece poco moral decir de que de algunos diputados que no van a apoyar que esos 93 millones de dólares lleguen la ayuda a los 262 municipios, cuando se han recetado 32 millones de dólares para construir un edificio. El Edil fue mucho más tajante al referirse a los diputados de su partido, pues cree que el 2% del aumento al FODES es una necesidad para todos los alcaldes. El diputado de arena que no dé los votos para el incremento del FODES es un diputado que va a tener las puertas cerradas en sus municipios. Y si no, pregúntenle a sus alcaldes, pregúntenle a sus alcaldes si no necesitan ese incremento. El jefe de edilicio también señaló que la única forma en que se justifica no aumentar el FODES es realizando obras que compensen las necesidades en cada municipio desde el gobierno central, lo que dice resulta más complicado. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado.